Pues estas son mis nuevas Echeverrias, o Echeverrias, o Echeverrias, como les quieran decir ¡Neguas! O sea, literal, estaba yo aquí en la computadora Así, de que subiendo el de cómo manipular cactus Apenas estaba... En ese video yo les contaba que me iban a llegar unas suculentas ¡Ay, Dios mío! Y pues literal, literal, estaba con un ojo en la puerta y el otro en el jardín Cortando plantas y ya saben lo que me encanta hacer Y pues déjenme les digo que ya llegaron las plantas Estoy súper contento Vine acá a la cocina por un cuchillo para poder abrir Porque ya llegó, ya llegó, ya llegó Miren, ¡ay! Hasta ya salió tierra Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve Sí, ya salió tierra, entonces está bien feliz Vamos a abrirlo, o sea, literal Solamente en lo que fui por el tripié Y ahí disculpen que estoy todo espeinado Pero literal, literal Me trajeron las suculentas Y obviamente no puedo esperar ni para peinarme ni nada O sea, ya Ya las tengo que abrir Créanme que estoy bien feliz Porque bueno, ya saben O ya les contaré de qué se trata todo esto Ahí está, le tengo que poner cinta porque les digo que se me descompuso Se me quebró mi tripié No, pero bueno Ya vamos a lo que nos truje, chanchos A ver, ¡ay! ¡Ay, Dios mío! Tengo también clase en un momentito Pero bueno Aquí está el paquete Sí está pesadito, ¿eh? Sí está pesadito Pero creo que ustedes comprenden mi emoción O sea, no es una emoción normal Es una emoción de que real De que estaba esperando con ansias Literal desde la mañana Checando el rastreo de FedEx Para ver a qué horas llegaba esto Y pues ya, abrirlo A ver, a ver, a ver ¡Ay, Dios mío! Que estén padres, por favor Que estén como en las fotos Es que me iban a mandar foto Y me iban a mandar las macetas Entonces vamos a ver Si cumplieron con todo Lo que me dijeron que iban a mandar, ¿verdad? No he visto nada O sea, tengo que voltear la cámara Bueno, ahí están ustedes Y aquí estoy yo Paso número uno No me mandaron las macetas ¡Ay, Dios mío! Vamos a empezar por eso que está descubierto Son unas agaboides Vean, qué hermosas Vienen la raíz desnuda ¿Qué es esto? No, la raíz se ve sanísima Sanísima Qué hermosas Esos se van a crecer aquí hermosas A ver Hoy vamos a poner todo sobre la mesa Nada de plagas Se ve todo muy bien por aquí No me gustó Que no vienen envueltas individualmente Y ya están viendo aquí por qué Tercera agaboides Vean ¿Qué es eso blanco? No, no es cochinilla Pues muy bien Esas agaboides Muy hermosas Ahora, esta plantita Según yo No me acuerdo si La había pedido Tengo que checar Porque a lo mejor Esta es como de regalo Son en total 48 ¿Qué es esto? Creo que también es un regalo Pero se deshizo todo Creo que eran No sé No sé ¿Cómo? No sé No sé No tengo idea Bueno Pues ni modo No sé qué sea esto Espero que no sea Una plantita de las mías O sea De las que pagué O sea No me sé los nombres de todo Yo las pedí Yo las pedí con nombre Pero vean Aquí Tenemos otras tres Esta parece como Una Azulita Le llaman Vamos a sacar Con que no me venga Un gusano Ay Esta trae una hojita quebrada Bueno Le pusieron como periódico Allí Muy bien Muy bien Muy bien Y Ay Esta parece una lilacina A ver Vamos a ver O sea Si me llegaron Bastante maltratadas Bueno Por aquí Una hojita Para propagar Si están Si están Lastimadas Mi Wos Chicos Esta es una Sub rígida Creo Miren Traen un hijito Por ahí Si Definitivamente Debieron empacarlas Individualmente O sea Que esto Nomás La aventaron Así Esta parece una croma Pero no estoy seguro No tengo idea Que sea esto Esta es otra Echeveria Ay ¿Cómo se llama? Se me olvidó Ahorita me acuerdo Bueno Esta es como Como esas que Creo que es una croma Pero no estoy seguro Esto no sé Que sea Ay No Si estoy un poco triste Porque Miren Esta traía cuatro Porque no están bien Envueltas O sea Me da mucha tristeza Que Las plantitas Sufrieron Mucho Se nota Esta es una Cetosa Pero yo no pedí Cetosa Entonces vamos a esperar Que sea un regalo Me hubiera gustado También Que Vinieran Etiquetadas Esta es otra De Como esta Creo que había pedido Cuatro de estas O tres No me acuerdo Bueno Acá yo traí Otra hojita Para propagar Lo bueno es que No se ven con plaga Ni nada Ay Ay no O sea Vean Creo que son Lilacinas También Que mala onda Estoy totalmente Desanimado Porque la verdad Que esto si Me costó bastante dinero No como las otras Digo Sigo esperando Que sea como Algunas sean Como algún regalo O algo Que vengan Como que Extras Porque vean Esta trae de que había dos En total Les digo Deberían ser Cuarenta y ocho Ay esta No me acuerdo Cuál es Ay no se Ahorita las intento Identificar Miren Esta es una Xaviana Entonces La otra No es un regalo Donde esta la otra Pero la otra Llegó muy 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 Donde esta Ay no se Pero yo ya quería Una Xaviana Porque Déjenme decirles Que Esta parece otra Lilacina Pero vean Está muy Maltratada Que triste Me da mucha tristeza Que Que traten así A las plantas Porque pues Son Son años Que Que ya van creciendo Para ponerse Hermosas Y pues Aparte Bueno Que Que alguien Está pagando Para el transporte Y pues Pues Que mala onda Que nada más Vengan como Ventadas O sea Es obvio Que Que plantas Tan bellas Tan hermosas Tan valiosas Pues Tienen que venir Bien empaquetadas Vean Otra Xaviana Creo O no sé Ya ni sé Bueno Que no Decaiga el ánimo Vamos a continuar Vamos a ver Qué tal Esperemos que Muchas sean Regalos Porque Aquí ya llevo Vares Entonces Vamos a ver Esta está Hermosa Por ejemplo Sé que va a Crecer muy Bien Ay Esta no sé Cual es Pero también Está muy Bonita Ay Las voy a Identificar Se los Se los Aseguro que Voy a empezar A identificarlas Miren Esta está Con vara Floral Pero pues Igual Toda Según yo También Esta debe Ser un Regalo Porque yo No pedí De estas Bueno Las hojitas Vienen Bastantes Hojitas Porque Obviamente Se lastimó Bastante En el Camino Pero Las hojitas Bueno Ahorita Las saco Porque Es Difícil Maniobrar Con la Cámara Aquí Vamos Vamos a La Última Sección Ay Esa sección Se ve Mucho Mejor Esa sección Se ve Mucho Mucho Mejor Vean Que hermosura O sea Si De nuevo Debió ser Bien Empaquetado No se Que son Cada Una O sea Lo que si Es que Todas Son hermosas Verdad Vean Ay Miren Otra Como las Que creo Que son Azulitas Pero No sé Pero Por ejemplo Aquí Ya me estoy Encontrando Con cinco De estas Yo pedí Cuatro Si no mal Recuerdo Máximo Pedí cuatro De cada Variedad Entonces Miren Esta Perle No Perle Esta Black Prince Está Un poquito Chiquita Porque si Me la esperaba Más grande Muy bien Vean Estas Tres Cetosa No No es Cetosa Se me Olvida Como se Llama Se Pero escuro Que voy A buscar Ahorita Los nombres Y los Tengo Los tengo Apuntados Porque pues Obviamente Yo hice El pedido Esto parece Elegance Como que el centro Pero no No es La eleganza Es más verde Miren Por ejemplo Esta Se llama Pulidonis Y creo que también Pedí nada más Había pedido Una Digo No había pedido Ninguna De esta Por ejemplo Ya salieron Como Tres Y otra Shaviana Esta es una Shaviana Creo Si Entonces Esta va aquí Shaviana Cuatro Según esto Y ya Hojitas Pues vamos a contar Deberían ser Cuarenta y ocho Yo la verdad No No veo Cuarenta y ocho Vamos a empezar Bueno Esto es todo La verdad Fue Creo que Mal Trato Esto Uno Dos Tres No Uno Dos Tres Veintisiete Veintiocho Tres Cuatro 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 Cinco Seis Cuarenta y siete Pues bueno Al parecer Si faltaron Unas Pero pues también Creo que hay como que Una extra por allí Entonces pues ya X No pasa nada Ya las separé por nombres Vamos a empezar con la que Todos conocemos y Reconocemos Fócilmente Estas de aquí son unas Agavoides ¿Cómo las identifiqué? Bueno pues con fotos de Facebook y porque Obviamente hice una lista Para hacer el pedido Por aquí por ejemplo Una Diffractance Si la había pedido Pensé que no Esta debería estar Más rojita Pedí dos Pulidonis Que es esta que tiene Las orillitas Rojas Pero de esta nada más Llegó una Cuatro Rullón y Eye Pink Yo quiero suponer Que es esta Pero de pink No le veo nada Por ejemplo Esa si tal vez En la cámara no se ve Pero aquí en la vida real Se ve un poquito rosita Pedí cuatro Black prints Pero de esas nada más Me llegó tres Lástima porque Están hermosas Pedí por acá Cuatro croma Déjenme les hago zoom in Para que vean Ay es que no se ve bien Por la luz Pero vean Que Hay que cuidarlas Definitivamente Si se maltrataron mucho Y no creo que estaban Como cuidadas En las óptimas Óptimas condiciones Ay esta La iba a revisar Creo que si es esta Echeveria Subcecilis Oigan Es que La luz No me está ayudando Pero créanme Que si están bonitas Por ejemplo Las chavianas Si me llegaron Las cinco Que bueno Porque estas Todo el mundo Quiere chavianas Entonces bien padre Que yo tengo cinco Nada más hay que cuidarlas bien Cuatro Echeverias Longuísima Vean Si son Las nodulosas Las nodulosas Esta obviamente Es fácil de reconocer Pero pues se me va el nombre Con la emoción Oigan Y por aquí Si pedí una cetosa Ahí está Nada más hay que limpiarla bien O sea en general Hay que hacer todo eso Pedí tres Pollux Que la verdad Yo las Esperaba más Bonitas Miren Están medio maltratadas Dos Silver Star Y por ejemplo Esta si está muy maltratada Esta creo que está muy salvable Quiero suponer Que estas Son las Lilacina Pero la verdad De lilacina No le veo mucha cara Entonces a lo mejor Hay que esperar A que crezcan un poquito más Y que estén más estresaditas Porque no No están desarrollando bien Sus colores Y esta es de Cheveria Hagai 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 Por ejemplo Esta me gusta Porque trae tres hijitos Este trae dos Súper padre Este trae uno Este trae dos Perdón Dos cabecitas Entonces es muy padre Porque estas las puedo reproducir Que si las esperaba más grande Pero pues si me avisaron Que eran tres pulgadas Entonces pues Esto Si son tres pulgadas Estos Si son cuatro pulgadas Esta también si la veo Como cuatro pulgadas Esta definitivamente Si es cuatro pulgadas Esta yo las veo De tres pulgadas Pero bueno Probablemente esta Cheveria La longuísima Es este Una Cheveria pequeña Las Rujoni Eye Pink Si las veo de cuatro Esta también la veo de cuatro Esta si la veo de cuatro punto cinco Es más Hasta de cinco La podría Aceptar Vean Estas están hermosas Pero bueno En general Si creo que Definitivamente Les va a faltar Mantenimiento Les va a faltar Un poco de Trabajo Antes de Pues Que luzcan Excelentemente bien Pero bueno Ya no estoy tan enojado Miren De aquí Me faltó nada más ¿Cuál me faltó? Cuatro lilacina Por ejemplo Aquí hay cinco lilacina Que creo que son lilacina No sé Pero me faltó La Black Prince Y me faltó Y me faltó otra Digo Obviamente yo esperaba Más cuidado Por parte Del que envió Como las otras ¿Recuerdan? Las primeras Las de Deep City Ya Súper bien cuidadas Y ya con los nombres Sin andar batallando Y buscando en Google Pero bueno Pues bueno Pues estas son Mis nuevas Echeverias O Echeverias O Echeverrias Como les quieran decir Aquí el objetivo Es divertirse Y aprender Y compartir Y reproducir Y todo esto Entonces Pues los dejo Con estas imágenes Vean estas Magníficas Y cuéntame en los comentarios ¿Cuál de estas Echeverias Es tu favorita? Creo que la mía Es la Black Prince Pero no sé También la Croma O la Subcecilia Son hermosas todas Pues bueno Ya estoy más feliz Ahorita sí estaba muy triste Porque pues Sí las vi muy maltratadas Pero ya Desempolvándolas Y medio acomodándolas Pues mucho mejor En el siguiente video Me van a estar viendo Trabajar en el jardín Plantando todas Estas plantitas Además les voy a enseñar Más adelante Cómo hacer Uno de estos Estantes Para sus plantitas Súper económico Entonces Esperen esos videos Y gracias por haber visto Este video De Jardín Suculento El canal de jardinería Donde hablamos De todas esas Pequeñas Hermosas Y bellísimas plantitas Llamadas Suculentas No olvides suscribirte Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego